Y nosotros continuamos en el libro de Joshua, el libro de Josué y estamos aún en el primer capítulo, en los últimos versículos del primer capítulo Para la clase de hoy nos vemos obligados a repasar textos que aparecen en la Torah y que están directamente relacionados con lo que vamos a ver ahora en la clase de esta noche Ok, bienvenida Sara, bienvenidos a todos y empezamos Aquí estamos, capítulo primero del libro de Joshua, versículo 12 A los ruvenitas, a los gaditas y a la media tribu de Emenashe Y Joshua dijo, recordad la palabra que Mosé, el siervo del Señor, os dio diciendo El Señor vuestro Dios os coloca, o sea, os da descanso, os coloca cada uno en su lugar y os dará esta tierra Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Mosé os dio al otro lado del yardel Pero vosotros, todos los valientes guerreros pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta que el Señor coloque a vuestros hermanos como a vosotros y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Mosé, el siervo del Señor, os dio al otro lado del yardel, hacia el oriente Bueno, para entender a qué se refiere exactamente pues nos vemos obligados a irnos al libro de Bermitbar Bermitbar, al libro de los números capítulo 32 Y así dice, capítulo 32, Bermitbar, es el libro de números Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad enorme de ganado Y vieron la tierra de Jazer y la tierra de Gilad Y aquí que el lugar era un lugar de ganado Estamos hablando de esta zona aquí marcada de verde Esta zona de aquí es lo que se llama el Gilad que acababa de ser conquistada por Mosé y los hijos de Israel que habían llegado pasando por el desierto por el oriente de esta tierra marcada aquí este país marcado en azul Esto era Moab y ellos entran por aquí y conquistan toda esta zona verde Esto es el Gilad Lo que está aquí de color naranja Esto es Amón Amón y Moab y por aquí en medio se cuelan los hijos de Israel y conquistan toda esta zona de aquí que pertenecía a los amorreos En un texto que veremos en otra ocasión nos lo vamos a encontrar en el libro de jueces dentro de muchos capítulos Cuando lleguemos explicaremos esto De momento sabemos que han conquistado todo esto y ahora vienen los hijos de Rubén y los hijos de Gad que tienen muchísimo ganado y dicen esta zona de aquí en verde es zona de ganado es lugar de ganado y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Mosé al sacerdote el Azar y a los jefes de la congregación son ciudades la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado y si tú sabes sumar dos y dos son cuatro y ellos esperan aquí tranquilamente a que Mosé entienda la insinuación y les entregue esta tierra lo que pasa es que Mosé no entiende la insinuación todo esto aún no hemos entrado estamos en el libro de Joshua y aún no hemos entrado a la tierra de Kenan exactamente entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén esperan que Mosé entienda la insinuación y Mosé no la entiende por lo tanto se ven obligados en el versículo 5 a decirlo explícitamente si hemos hallado gracia ante tus ojos que se dé esta tierra a tus siervos como posesión no nos hagas pasar el jardín que no tengamos que atravesar el Jordán y dijo Mosé a los hijos de Israel ahora lo entiende dijo Mosé a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí ahora tenemos que empezar la conquista de la tierra de Kenan y vosotros queréis quedaros aquí porque desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado lo que estáis diciendo vosotros ahora con lo que estáis diciendo estáis desalentando al resto de las tribus y ellos también dirán nosotros también queremos quedarnos aquí en esta tierra que ya hemos conquistado y que otro que entre ya al otro lado exactamente parece un nuevo episodio de los espías nosotros lo veremos todo esto si nos da tiempo está programado para la clase de hoy a ver si nos da tiempo versículo 8 esto es lo que hicieron vuestros padres cuando los envié de Cádiz Barnea a ver la tierra y subieron hasta el valle de Eshcol y vieron la tierra y desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob porque no me siguieron fielmente si no Caleb Ben Yefuné, el knizeo y Joshua Bin Nun pues ellos si han seguido fielmente al Señor Caleb Ben Yefuné es denominado el knizeo knizeo que significa esta palabra Caleb era hijo de Yefuné Yefuné es su padre pero lo había creado su padrastro su padrastro knaz por lo que le denominaban el knizeo knizeo es knizi es se cambia la vocal de la a a una i y por lo tanto lo llaman el hijo de knaz su hermanastro es Otniel Ben Knaz que será el primer juez lo veremos en el libro de jueces y entonces nos dice aquí que Caleb y Joshua fueron dos de las doce personas enviadas a espiar la tierra santa cuarenta años antes y los únicos que no hablaron mal del país el resultado de la difamación de los otros diez espías fue el castigo de vagar por el desierto durante los cuarenta años hasta que todos murieran en el desierto estas dos personas y Joshua y Caleb por supuesto no fueron castigados ok entonces los únicos que no que no se aprestaron a la difamación de la tierra de Israel fueron Caleb Ben Yifunel Knizeo y Joshua Bin Nun pues ellos si han seguido fielmente al Señor y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo pagar en el desierto por cuarenta años hasta que fue acabada a toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel pues si os volvéis detrás de él otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo hace referencia hace referencia a lo que ya conocemos y que vamos a ver un poco más detenidamente a continuación el pecado de los espías que a causa de este pecado que desalentaron al pueblo de Israel a causa de esto tuvieron que vagar cuarenta años por el desierto dice Moshe que si ahora ellos vuelven a desalentar al pueblo tal vez sean castigados de nuevo a otros cuarenta años de vagar por el desierto o tal vez ya por ser repetitivo entonces tal vez sean ochenta años por el desierto y en lugar de entrar por la zona de aquí que veremos a continuación tendréis que entrar por el norte que es más complicado esto es lo que responde Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Reuven entonces ellos se acercaron a él y dijeron edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños y nosotros nos equiparemos rápidamente para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra o sea nosotros vamos a construir aquí ahora apriscos o sea recintos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños y nosotros vamos a ir a la guerra y vamos a pasar delante del resto de los hijos de Israel no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Yardén y más allá o sea al lado occidental no queremos allí nuestra heredad pues nuestra heredad nos ha llegado de este lado del Yardén al oriente ok esto ya es otra cosa les contesta Moshe si hacéis esto si os equipáis delante del Señor para la guerra y todo equipado todo el soldado equipado cruce el Yardén delante del Señor hasta que haya expulsado a sus enemigos de delante de él y la tierra quede sojuzgada delante del Señor después volveréis y quedaréis libres de la obligación para con el Señor y para con Israel y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor pero si no lo hacéis así mirad habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará en caso de que no quieran atravesar el Jordán y luchar para ayudar al resto de las 10 tribus a conquistar la parte occidental la orilla occidental del Jordán del Yardén entonces ¿cuál será el castigo? de momento pues tenemos dos posibilidades lógicas una que dice pues que no vais a recibir nada vuestras tribus serán disueltas y tendréis que tendréis que apañaros junto con las otras 10 tribus o sea no tendréis un territorio unas parcelas solamente para vuestra tribu sino que seréis esparcidos como fueron esparcidos los hijos de los levitas los levitas fueron esparcidos por el resto de las tribus esto es una primera posibilidad la segunda posibilidad es que no reciban en la parte oriental pero si reciban en la parte occidental como debería haber sido sin esta petición que ellos exponen ahora ok estas son las dos posibilidades vamos a ver que ocurre aquí a continuación estamos en el versículo 24 edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas y haced lo que habéis prometido no no sé si os habéis fijado pero cuando los hijos de Gad y los hijos de Rubén exponen lo que piensan hacer suena muy mal suena muy mal vamos a ver de nuevo lo que dicen aquí en el versículo 16 edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños se trata de dos tribus que tienen gran una enorme cantidad de ganado y nos da la dura impresión de que el ganado les importa más que sus pequeños primero piensan en construir los apriscos para el ganado y luego ciudades para los pequeños les corrige Moshe y les dice edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas al revés primero cuidad a las personas humanas y luego los animales y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moshe diciendo tus siervos harán tal como mi señor ordena nuestros pequeños nuestras mujeres nuestro ganado nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad mientras que tus siervos todo el equipado para la guerra cruzará delante del señor para la batalla tal como mi señor dice así lo ordenó Moshe con relación a ellos a quien le ordena esto Moshe se va a morir dentro de poco entonces ordena esto al sacerdote el sumo sacerdote y a Joshua bin Nun que va a ser el nuevo líder nosotros estamos en el libro de números un poco antes de la muerte de Moshe y lo dice también a los hijos a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel y Moshe les dijo si los hijos de Gad y los hijos de Rubén todo el equipado para la batalla cruza con vosotros ok si los hijos de Gad y los hijos de Rubén todo el equipado para la batalla cruza con vosotros el jardín delante del señor y la tierra es sojuzgada delante de vosotros entonces les daréis la tierra de Gilaad en posesión pero si no cruzan equipados con vosotros tendrán la herencia entre vosotros en la tierra de Gilaad aquí recibimos la respuesta a la pregunta que nos hicimos antes que ocurre en caso de que no quieran cruzar entonces no es que se vayan a quedar sin ninguna posesión sino que van a tener que repartirse la herencia con el resto de las diez tribus en la parte occidental del Yardé ok nosotros hemos visto aquí que Moshe les pone esta condición y repite una y otra vez esta condición que si si lo haces y si no lo haces y de aquí nuestros sabios aprenden algo muy interesante lo que se llama el la condición doble de los hijos de Gad y los hijos de Rubén el Talmud aprende de estos versículos que cuando se pone una condición en una acta en un convenio por ejemplo un ejemplo de hoy en día que fulano está dispuesto a vender un coche a condición de que le den un objeto determinado está poniendo una 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 condición entonces cuando pones esta condición debe cumplir deben cumplirse cuatro cláusulas y segundo en primer lugar que pueda llevarse a cabo por medio de un intermediario o sea en nuestro ejemplo que un intermediario pueda darle el objeto no tiene que dárselo el comprador puede darle el objeto un intermediario en segundo lugar que sea doble la condición tiene que ser doble que significa doble que explique que si se cumple la condición la acción la acción de la venta tendrá valor y si no se cumple la condición la acción de la compra no tendrá no tendrá valor si si me das el objeto te vende el coche si no me das el objeto no te lo vendo esto es que esto es lo que significa que la condición tiene que ser doble si lo haces y si no lo haces en tercer lugar que preceda el lado positivo al negativo primero hay que decir si me das tal objeto antes de decir si no me lo das no, no, no el objeto no tiene por qué tener el mismo valor no estamos hablando de la venta estamos hablando de una condición luego lo explico un poco más en cuarto lugar que la condición anticipe la acción por ejemplo si me das tal objeto esto es la condición luego dices te vendo el coche y esta es la acción exactamente puede ser un chupachuto en realidad estas cláusulas todo esto aparece un segundo primero voy a terminar aquí la lectura de este papelito de aquí entonces se lleva a cabo la venta del coche la entrega de las llaves o los papeles puesto que el pago del valor del coche es solamente una deuda que no influye en la venta en sí la venta no es el pago la venta es cuando se traspasan los papeles o cuando recibes las llaves ok entonces llevas a cabo la venta pero tienes una condición y la venta y la venta no tendrá valor legal mientras no se haya cumplido la condición pero si no se han cumplido estas cuatro cláusulas la condición pierde su valor y queda solamente la acción en sí o sea has recibido las llaves del coche entonces el coche es tuyo y no tienes por qué cumplir la condición en realidad todo esto viene y es interesante ver la relación entre entre un tema y el otro todo este tema viene en el tratado de Kidushin que es el tratado de las bodas y aquí está hablando de un novio o de una novia un novio que le dice a la novia te entrego esta este anillo y serás mi mujer a condición de que me des 100 euros o a condición de que yo que sé cualquier cosa cualquier condición se puede poner no está bien hacerlo pero se puede poner pero esta condición tiene que cumplir con estas cuatro cláusulas y entonces le da el anillo si la mujer cumple con las cláusulas con la condición entonces está casada y si no cumple pues no está casada esto es menos problemático lo más problemático es que esto se puede hacer también con el divorcio el marido tiene cuando quiere divorciarse tiene que dar un papelito el papel del divorcio la carta de divorcio en manos de la mujer y entonces en teoría esto está prohibido hacerlo pero en teoría puede decirle te doy quedarás divorciada de mí a condición de que me des tal dinero o que cualquier cosa entonces en este caso se pueden poner condiciones está mal hecho y nuestros sabios lo prohibieron pero según la Torah esto funciona y si lo hace pues la mujer no tendrá más remedio que cumplir con las condiciones si quiere divorciarse pero en caso de que las cláusulas estas cuatro cláusulas que hemos visto no se cumplan o sea que el marido cuando le da el acta de divorcio entonces le dice solamente le dice que esto tendrá valor en caso de que le dé 100 euros y no repite el lado negativo etc o que se acuerda de decírselo después de haberle dicho que esto es su divorcio entonces no se han cumplido las cláusulas y entonces la mujer está divorciada sin tener que cumplir la condición porque esta condición no tiene valor ok todo esto es un rollo macabeo pero todo esto viene de nuestra de nuestros versículos que estamos viendo ahora y es muy importante y por esto no tengo más remedio que mencionarlo aquí para que sepáis que esto existe como funciona exactamente esto ya espero que no lo necesitemos pero hay que saber que cuando alguien pone condiciones para que algo tenga valor entonces tiene que tener en cuenta estas cuatro cláusulas y nos basta con esto volvemos a nuestra a nuestros versículos ok entonces Moshe que tiene que ver esto con el problema de las citadas tribus porque la toma de la tierra de Israel por medio de las tribus cuando una cuando una de las tribus o cada uno de los hijos de Israel toma posesión de su herencia en la tierra de Israel esto es como una boda esto es como una unión matrimonial y por lo tanto esto tiene que ver un tema con el otro pero no quiero esparcirme más en esto esto lo vemos en la clase de Shira Shirin es otra cosa diferente continuamos en el en el libro de Ben Midbar capítulo 32 estamos viendo las la crisis de las tribus de Gad y Reuven y entonces en el versículo 31 respondieron los hijos de Gad y los hijos de Reuven diciendo como el Señor ha dicho a vuestros siervos así haremos nosotros cruzaremos equipados delante del Señor a la tierra de Canaan y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Yarden y Moshe y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Reuven y a la media tribu de Menashe Ben Yosef el reino de Sihón rey de los Amorreos y el reino de Og rey de Bashan la tierra con sus ciudades con sus territorios y las ciudades de la tierra circunvencina de pronto llega media tribu de Menashe la media tribu de Menashe no estaba al principio del capítulo y es Moshe el que la incluye y por qué incluye Moshe media tribu de Menashe ya que estamos pues puedes meter a toda la tribu de Menashe porque solamente media o porque la tribu de Menashe y no otra tribu la respuesta es que la tribu de Menashe habían demostrado anteriormente y no lo vamos a ver aquí ahora habían demostrado anteriormente su apego a la tierra de Israel a la tierra santa existe un problema grave hoy en día en el estado de Israel en que se envían emisarios de la Sohnut para ayudar para animar a personas a judíos que viven en la diáspora para que vengan a la tierra de Israel para que vengan al estado de Israel el problema es que la mayoría de los que se apuntan para este trabajo de emisarios son personas que no quieren vivir en el estado de Israel y entonces lo mejor que hacen es dar mal ejemplo y van a los judíos que están en la diáspora y les dicen vosotros id al estado de Israel y nosotros nos quedaremos aquí en vuestras clincas y esto es dar muy mal ejemplo los emisarios ideales son aquellos que no quieren ser emisarios que quieren quedarse en la tierra de Israel que no quieren moverse de aquí entonces a ésteos les obligas a que vayan a buscar a animar a sus hermanos que están en la diáspora y les animen para que ellos también vengan y hagan alía entonces estos emisarios cumplirán cumplirán con con su misión fielmente porque dan ejemplo de de añoranza de que quieren regresar al estado de Israel siempre hay relación entre estos entre los episodios de la Torah y lo que pasa hoy en día y no yo me dedico solamente a insinuar el que quiere entenderlo que lo entienda y el que no lo quiere entender que no lo entienda versículo 33 repito y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe Ben Yosef el reino de Sihón rey de los amorreos y el reino de Og rey de Bashan el reino de Sihón es este verde de aquí y el reino de Og es este otro verde de aquí estos son los santos del Golán y un poco más allá de los santos del Golán ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas y los hijos de Rubén etcétera etcétera todo esto las zonas estas de momento no son reivindicadas solamente la zona del Golán los altos del Golán está hoy en día en nuestras manos hubo población judía a lo largo de los siglos hasta el siglo 7 u 8 de la era cristiana y hay muchas sinagogas allí se han encontrado y ahora vuelve a estar en nuestras manos y no me meto más en política ok entonces hemos visto esto es el tema esto es la crisis de los hijos de Gad y los hijos de Rubén ellos habían jurado ir delante del resto de los soldados y ahora viene Joshua y les dice a los Rubenitas y a los Gaditas y a la media tribu de Menashe recordad la palabra que Moshe siervo del Señor os dio diciendo que el Señor vuestro Dios os coloca y os dará esta tierra pero vosotros tenéis que ir delante de los demás pero vosotros versículo aquí 14 vosotros todos los valientes guerreros pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta que el Señor coloque a vuestros hermanos como a vosotros y ellos también poseerán la tierra que el Señor vuestro Dios les da entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moshe siervo del Señor os dio al otro lado del jardín hacia el oriente hemos vuelto al libro de Joshua capítulo primero exactamente y ellos respondieron a Joshua diciendo haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes iremos como obedecimos en todo a Moshe así te obedeceremos a ti solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moshe cualquiera que se rebele contra tu mandato y no te obedezca y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes será muerto solamente sé fuerte y valiente ok entonces esta es la cuarta vez que vemos en este capítulo esta expresión sé fuerte y valiente pero aquí le antecede una condición solamente que significa esto de solamente esta expresión viene a mitigar la oración anterior o sea la oración en que estamos hablando o sea que no en cualquier caso de desobediencia se dará muerte al rebelde en caso de que Joshua o su sucesor dé una orden que vaya en contra de los mandamientos de la Torah esta orden no tendrá valor y si alguien la desobedece por supuesto no se merece la pena de muerte no significa que el líder sea un malvado puede darse el caso de que el líder no es consciente de que la orden que ha dado vaya en contra de algún mandamiento ocurre a veces que el líder no se da cuenta de que esto va en contra de algún mandamiento o que en un momento determinado o en una persona determinada esto va en contra del mandamiento aunque en general sea una orden correcta puede ser una orden que para el 90% es correcta y para un 10% no es correcta y no voy a dar aquí ejemplos los veremos a continuación mucho más adelante lo dejamos esto de momento ok entonces esta cuarta vez que le dicen a Joshua sé fuerte y valiente viene a indicar aquí que en el liderazgo tiene que mostrar autoridad no te no te rindas a lo que la gente te dice la la democracia en la Torah existe la democracia pero la democracia está en pedir consejo y pedir la opinión de la gente pero hay un líder que es el que decide puede haber partidos políticos pero tiene que haber un líder que decide y que su autoridad es máxima este líder lo podemos cambiar lo podemos destituir todo esto sí pero cuando él dice algo esto hay que cumplirlo ok con esto nos baste de momento y nos pasamos a continuación al siguiente capítulo que está directamente conectado con lo que acabamos de estudiar ahora es una casi casi una repetición de la misma de la misma clase lo que hemos visto en esta primera mitad de la clase vamos casi a repetirlo ahora en esta segunda mitad por supuesto con matices con ampliaciones etc capítulo segundo antes de continuar con el capítulo segundo estamos hablando ahora de dos hombres espías pero antes vamos a ver dónde está esto de Hashitim Hashitim significa las acacias a qué se refiere esto en el libro de Bemidbar justo después del texto que hemos leído antes en el libro de de números capítulo 32 hemos leído antes ahora estamos en el capítulo 33 versículo 48 dice que los hijos de Israel viajaron de los montes de Avarim que son los montes de aquí y acamparon en las estepas de Moab junto al Yardén de Yerijo y acamparon junto al Yardén desde Bet Aishimot hasta Abel en Hashitim en las estepas de Moab veis que aquí he puesto dos líneas rojas se refiere esto se trata de la llanura que se encuentra cerca del lugar en que el río Yardén desemboca en el mar en el mar de la sal el mar muerto en la orilla oriental del río este es el río Yardén frente a la ciudad de Yerijo y debajo del monte Nevo este es el monte Nevo en el cual fue la última visión que tuvo Moshe desde allí se ve un panorama fantástico cuando hay buena visión normalmente hay mucha muchas perturbaciones de la visión no puede verse mucho porque esto es una caldera que siempre está caliente y está llena de vapores pero cuando hace buen tiempo un día despejado se puede ver hasta muy muy lejos ok entonces desde este monte Nevo aquí abajo hay una llanura una llanura que tiene un tamaño determinado esta es una foto de esta llanura tomada desde el monte Nevo aquí acamparon antes de atravesar el Yardén el Talmud de Yerushalay en el tratado de Gitín dice que desde Beta Yishimot hasta Belashitim hay 12 millas hebreas que son unos 10 kilómetros 10 kilómetros y esto coincide perfectamente con las medidas de aquí desde aquí hasta acá hay 10 kilómetros y desde aquí hasta acá también 10 kilómetros esto coincide perfectamente esto era el campamento de Israel 10 kilómetros ocupaban un campamento muy grande ok y envían dos hombres espías y no tenemos más remedio que compararlo exactamente no parece especialmente ejemplar esto lo dejamos para la próxima lección no nos va a dar tiempo ahora lo veremos en la próxima lección pero de momento vamos a ver lo que ocurre con los espías en el libro de Bemitbar libro de números de nuevo estamos ahora en el capítulo en el capítulo 13 el señor habló a Moshe diciendo tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Kenan que voy a dar a los hijos de Israel enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres cada uno de ellos jefe entre ellos entonces Moshe los envió desde el desierto de Parán al mandato del señor todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel etc etc me salto un montón de versículos y los envió Moshe a reconocer la tierra de Kenan y les dijo subid allá al Negev y subid a la montaña ved la tierra como es y la gente que habita en ella si es fuerte o débil si son pocos o muchos y como es la tierra en que vive si es buena o mala y como son las ciudades en que habitan si en campamentos o en fortificaciones y como es la tierra si es gruesa o flaca si hay árboles o no y tomaréis del fruto de la tierra y aquellos días serán días de las primicias de las uvas el episodio de los espías exactamente le dice que tiene que comprobar tiene que comprobar varios varios temas en primer lugar la gente que había en ella si son fuertes o débiles si son pocos o muchos en segundo lugar como es la tierra si es buena o mala y si viven en ciudades en campamentos abiertos o en fortificaciones si viven en fortificaciones significa que tienen miedo si viven en campamentos abiertos significa que no tienen miedo que se sienten suficientemente fuertes que son optimistas versículo 20 como es la tierra si es gruesa o flaca si hay árboles o no hay árboles los árboles es una insinuación a buenas personas que con sus ramas los árboles dan sombra a los demás los guardan a los demás les protegen tenéis que ver si hay árboles o no y salimos más adelante un segundo nos saltamos unos cuantos versículos entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Tzim hasta Rejoven muy muy al norte las fronteras que vimos en la ocasión anterior y subieron por el Negev y llegaron hasta Jebrón donde estaban Ahiman Shishai y Talmai los descendientes de Anak gigantes y Jebrón fue edificada siete años antes que Zoan en Egipto no nos vamos a detener en la explicación de todo esto hay mucho que explicar pero no es nuestro tema en sí solamente ver el tema de los espías y llegaron y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas y lo llevaban en el palo en dos y de las granadas y de los higos un error muy frecuente entre los que desconocen la literatura hebrea conocen el versículo pero no conocen lo que explican nuestros sabios sobre ello la expresión está en el palo en dos es una expresión rara en el palo en dos no dice en un palo sino que dice en el modo en que se lleva en el palo pero esta vez en dos palos y los porteadores son ocho veis aquí hay un palo y aquí hay otro palo y aquí está el sarmiento las uvas y aquí hay ocho personas que llevan estos dos palos porque estas uvas eran muy pesadas los porteadores eran ocho dos en cada extremo de cada uno de los dos palos total ocho y otro el noveno espía que traía un higo uno solo porque era muy pesado y el décimo que traía una granada en total diez porteadores pero Joshua y Caleb no quisieron participar pues ya veían que la intención de los demás era de meter miedo al pueblo y por lo tanto ellos no quisieron participar en esto esto significa que estamos hablando aquí de unos frutos una agricultura extraordinaria y la verdad es que frutas gigantes y esto era verdad exactamente yo debo decir con que una vez estando en en el valle de Becheán en el norte vi allí un olivo resulta que hay muchos así un olivo con unas aceitunas una aceituna que no me cabía en el puño más grande que una nuez una aceituna más grande que una nuez yo quedé espantado al ver esto y una era un olivo que de de adorno o sea no no de no de cultivo no cultivado especialmente sino cualquiera en el jardín de una casa existe la posibilidad de que cuando todo funciona como debería ser los frutos sean grandes y sean provechosos y sean sabrosos el problema es que nosotros nos dedicamos con nuestro mal comportamiento nos dedicamos a estropearlo todo podríamos podríamos tener un mundo muchísimo más bueno ok esto es otra cosa no estamos hablando aquí de vino estamos hablando de los racimos en sí exactamente eran unos pervertidos pero están esperando ahora la entrada de los hijos de Israel la tierra de Israel está esperando en el capítulo ups no me acuerdo ahora en el libro de Ezequiel el profeta Ezequiel les dice a las montañas de Israel vosotras montañas de Israel preparaos sacad fruto porque nuestro hijo porque porque los hijos de Israel están a punto de regresar y tienen que tener tienen que tener comida suficiente para todos ellos esto está en el libro de Ezequiel pero no me acuerdo ahora exactamente en qué capítulo lo vamos a dejar esto está en el capítulo 36 versículo versículo 8 dice lo siguiente vosotros vosotras montañas de Israel vuestras ramas dad vuestras ramas y dad vuestros frutos para mi pueblo Israel porque se acercan para regresar a su país y esto es lo que está ocurriendo aquí con los cananeos en esta época dan muy buen fruto para porque dentro de poco van a entrar los hijos de Israel tienen que tener comida buena versículo 24 aquel lugar se le llamó he vuelto al libro de Bemidbar Bemidbar capítulo 33 perdón capítulo 13 aquel lugar se le llamó el valle de Escol Escol significa significa racimo por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron de allí y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días y fueron y se presentaron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Paran en Kadesh donde está Kadesh bueno esto es un problema grave porque los arqueólogos no se ponen de acuerdo Kadesh Barnea es un oasis en el desierto normalmente identificado con el que está situado dentro de un estrecho valle cerca de la actual frontera entre Israel y Egipto dentro del territorio Egipto la frontera actualmente pasa aquí por la derecha de Kadesh Barnea veis está aquí señalada la fichita esta aquí está Kadesh Barnea desde este lugar fueron enviados los 12 espías y allí recibieron el castigo de volgar 40 años por el desierto por no haber querido comenzar la conquista de la tierra santa en este lugar estuvieron acampados durante muchos años hasta que casi al final de la época de su castigo reemprendieron su camino rodeando el reino de Moab sí claro en el en en salmo 90 90 90 un momento lo compruebo salmo 90 ay ay ahora no me acuerdo de memoria vamos a ver un segundo lo tengo aquí ya 95 salmo 95 exactamente no todos los arqueólogos están de acuerdo con esta identificación pero las alternativas que proponen parecen menos probables no hay consenso y por lo tanto nos quedamos con esta identificación que parece muy lógica está a una distancia de 11 días a pie desde el monte del Sinaí que estaba por aquí más o menos hasta Kadesh 11 días a pie es una distancia lógica y por lo tanto parece probable que sea aquí era un oasis muy bonito dejémoslo así de este modo ok entonces regresan los los espías al cabo de 40 días y les devolvieron palabra a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra y le contaron a Moshe y le dijeron fuimos a la tierra donde nos enviaste y ciertamente mana leche y miel y este es el fruto de ella muy bien es correcto solo que es fuerte el pueblo que habita en ella y las ciudades fortificadas y muy grandes ah hemos dicho que fortificada significa que tienen miedo pero ellos hacen uso de la de los datos y le dan la interpretación que ellos quieren y además vimos allá los descendientes de Anak Anak significa gigante en hebreo y es el nombre propio de una persona de los cuales vimos del cual vimos que tenía tres hijos Amalek habita en la tierra del Neger y los jititas los yibuseos los amorreos habitan en la montaña y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Yarden esto es esto es lo que dicen diez de los espías versículo 30 y acalló Caleb al pueblo hacia Moshe y dijo subir subiremos y tomar posesión de ella y tomaremos posesión de ella porque poder la podremos esto es la redundancia en hebreo nosotros podemos tenemos fuerza suficiente porque ellos tienen miedo nos tienen miedo esto no lo hemos visto aún pero lo veremos si Dios quiere en la próxima clase del libro de Joshua veremos el miedo que tenían los habitantes de la tierra de Kena versículo 31 pero los hombres que habían subido con él o sea los otros diez espías dijeron no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros esta expresión en hebreo por una de las reglas gramaticales del hebreo cuando dices más fuerte que nosotros puede significar igualmente no hay ninguna diferencia puede significar igualmente más fuerte que él en tercera persona del singular o sea la tercera persona del singular es idéntica a la primera persona del plural cuando habla de de decir de nosotros más fuerte que nosotros en hebreo mimeno mimeno significa tanto que nosotros como que él están diciendo aquí que ni siquiera Dios nos podrá ayudar contra ellos porque este pueblo los cananeos son más fuertes que él ni siquiera Dios nos podrá ayudar en esto y sacaron la calumnia de la tierra que habían reconocido a los hijos de Israel diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que se come a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de estatura una tierra que se come a sus habitantes dice el Midrash que cualquier lugar que llegaban había entierro en cualquier lugar que llegaban había entierros entonces ellos dicen esto significa que es una tierra mala que es una tierra con problemas de higiene de como se llama esto de salubridad es una tierra que mata a sus habitantes el verdadero significado de lo que ocurría en aquel momento lo veremos dentro de poquito vimos allí también a los gigantes a los hijos de los gigantes y éramos a nuestros ojos como langostas y así parecíamos ante sus ojos capítulo 14 versículo primero entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche la noche del Tishab el talmud hace el cómputo y demuestra que estamos en el día 9 de Av o sea el día 8 por la noche después del día 8 la víspera del día 9 y protestaron contra Moshe y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto ojalá hubiéramos muerto en este desierto porque nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada nuestras mujeres nuestros hijos vendrán a ser presa no sería mejor que nos volviéramos a Egipto exactamente en Tishabea versículo 4 y se decían unos a otros nombremos un cabecilla y volvamos a Egipto versículo 5 entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel pero están allí los dos los dos buenos espías ahí están los dos buenos espías Joshua Bin Nun y Kalef Ben Yifune que eran de los que habían reconocido la tierra rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por la que pasamos para reconocerla es buena tierra mucho mucho es buena la tierra mucho mucho si el Señor se agrada en nosotros nos llevará a esta tierra y nos la dará es una tierra que emana leche y miel solo contra el Señor nos rebeles y vosotros no temáis de la tierra de la gente de la tierra pues son nuestro pan no quisieron mentir no quisieron no solamente no querían mentir sino que querían exponer la verdadera visión no no tenían fuertes raíces en Egipto sino que como la mayoría de la gente más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y sobre todo cuando sabes que lo bueno por conocer implica una lucha implica un esfuerzo un derramamiento de sangre entonces preferimos seguir con los pogromes en Rusia y no tener que venir a la tierra de Israel y secar los pantanos y luchar contra los árabes etc etc entonces no hay más remedio que organizarles una Shoah yo que sé ok no nos metamos en esto ok si también no no es que prefieran el camino a la llegada sino que les da miedo les da miedo están hablando aquí diez líderes si os acordáis los primeros versículos de este párrafo hablan de los líderes eran líderes cuando estos líderes crucen el Jordán dejarán de ser líderes porque cada uno se va a sentar en su parcelita y ya no necesitamos a este líder y ellos estos líderes van a perder su valor esto bueno no quiero mencionar más cosas para no para no meterme en un berenjenal pero es es un problema muy muy grande ok pero ellos dicen versículo 9 solo contra el Señor no os rebeléis y vosotros no temáis de la gente de la tierra pues son nuestro pan nos lo comeremos como si fueran yonguets como si fueran panecillos se ha apartado su sombra de sobre ellos y el Señor está con nosotros no les temáis qué significa esto de apartarse la sombra os acordáis de que hablamos de los árboles que Moshe les dice comprobar si hay árboles o no hay árboles y ellos cuando llegaron a la tierra de Israel vieron que había entierros en cada ciudad porque los que se morían eran precisamente los árboles vamos a ver qué significa esto significa que no tienen protección no tienen sombra la palabra su sombra en hebreo se escribe Tzidlam la sombra de ellos Tzidlam igual que la palabra Tzelem que significa imagen y esta palabra Tzelem es la palabra usada en el primer capítulo de Breshit del Génesis cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del creador dicen los sabios que aquí insinúa la Torah que los cananeos a causa de su mal comportamiento habían perdido la imagen divina propia de la persona humana un momento Sara dentro de un momento te contesto un segundo esto nos hace referencia a la profecía que está en el capítulo 15 de Breshit del Génesis cuando el creador le dice a Abraham que sus descendientes heredarán esta tierra solo al cabo de cuatro generaciones ¿cuál es la excusa? ¿por qué tan tarde? puesto que hasta ahora no está completo el pecado del amorreo o sea que solo al cabo de estas cuatro generaciones unos cuatrocientos años más tarde habrán colmado la cesta de los pecados tendrán habrán llegado ya al colmo habrán colmado la cesta dice el Talmud como si cada uno de nosotros tuviera una cesta que va llenando de pecados y cuando la cesta se llena entonces recibes el castigo boom lo que hay que hacer es mientras se va llenando pues vaciarla no esperar hasta que se llene para esto tenemos el Yom Kippur y para esto podemos aprovechar cualquier oportunidad para pedir perdón y para rectificar nuestro comportamiento para que la cesta no se llene pero dice el creador le dice Abraham dentro de cuatro generaciones podrán conquistarla porque de momento no puedes porque hasta ahora no está completo el pecado del amorreo ahora vienen los espías y dicen que efectivamente estos habitantes ya no parecen personas humanas ya no parecen hechos a imagen del creador parecen bestias han colmado la cesta de sus pecados y los pocos las pocas personas decentes que si había en la tierra son los que iban enterrando a medida que los espías pasaban por sus pueblos los pocos que aún quedaban esto es muy parecido a lo que en el libro del génesis en la parasha de Noaj si hacemos el cómputo de los años de vida de los diez patriarcas que hubo antes de Noaj antes de Noé nos encontramos que Matusalén Matushelach muere en el mismo año muere en el mismo año del diluvio en que empezó el diluvio y dicen nuestros sabios que el diluvio tenía que empezar en el mismo día en que murió Matusalén pero entonces Dios les da una semana más de 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 espera tal vez cuando vean que ha muerto este señor que es el que les protegía tal vez ellos se despierten y digan ay ahora no tenemos a este que nos proteja nos conviene portarnos bien nosotros porque mientras hay una persona que nos protege entonces nosotros podemos hacernos el tonto pero cuando no hay una persona que nos protezca entonces nosotros tenemos que espabilarnos pero no se espabilaron y hubo diluvio aquí lo mismo las pocas personas decentes que había iban muriéndose y se quedan sin sombra se quedan sin sombra se quedan sin telem sin imagen divina esto es un problema directo suyo que ellos mismos se lo han buscado pero tampoco tienen esta esta ayuda esta protección de las buenas personas que podían haberles ayudado Sara pregunta qué ocurre con tantos frutos siendo las personas tan malas ya que he mencionado el tema del diluvio nuestros sabios dicen que igualmente antes del diluvio de pronto la tierra que había sido castigada a que sacara cardos y pinchos de pronto empezó a dar buena fruta con abundancia para que tal vez por medio de este de que las cosas van bien entonces tal vez la gente se arrepienta y diga bueno para para qué pecar para qué portarnos mal si Dios se porta bien con nosotros vamos a a portarnos bien nosotros también pero esto no funcionó lo mismo ocurre aquí bueno he dado una primera explicación antes Sara si te acuerdas he dicho que los buenos frutos no son para los cananeos los buenos frutos son para preparar la llegada a los hijos de Israel ampliando un poco el tema el punto anterior que he mencionado hace un momento de que de que hubo una época de prosperidad antes del diluvio para que tal vez la gente se anime en realidad esto es un poco más complicado en realidad es mucho más complicado porque a veces el creador nos permite hay que saber que la abundancia es más peligrosa que la escasez una persona pobre con facilidad va a pedir ayuda al creador por miedo a perder a morir por miedo a morir necesito un poco de comida estoy dispuesto a esforzarme en portarme bien para que Dios no me olvide mientras que una persona rica que nada en la abundancia una persona así no se siente amenazada y puede no sentir la necesidad puede ser que no sienta la necesidad de portarse bien y entonces esto es lo que le lleva a la perdición más rápida en realidad es un truco divino para que esta mala persona desaparezca antes te doy la oportunidad de ayudar a los necesitados tienes abundancia de todo porque no ayudas a la gente con esto estás demostrando lo malo que eres bueno pero esto es un tema filosófico en el que no quiero meterme de momento hemos visto el tema este de la sombra han perdido su sombra entonces la gloria de Israel apareció en la tierra de reunión y aquí viene el castigo me han puesto a prueba estas diez veces no verán la tierra que juré a sus padres a mi siervo Calef lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella y este versículo lo vamos a necesitar en el capítulo 15 de Joshua y aquí dice que Dios jura si vosotros entraréis o sea que no entraréis en la tierra cual juré a vuestros pequeños menos vuestros pequeños de quienes dijisteis que serían presas del enemigo ellos si que entrarán y vosotros vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos apacentarán en el desierto por 40 años y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconocisteis la tierra 40 días un día por cada año llevaréis la culpa un día por cada año hasta 40 años y conoceréis bien Fado ok entonces este esto es el mal papel que hicieron los espías en tiempo de Moshe 40 años antes 40 años antes en realidad son solamente 39 años antes 39 años antes hicieron este mal papel ahora Joshua que fue uno de los dos buenos espías ahora Joshua envía a dos hombres para que espíen en Yerijo y vamos a ver en la próxima clase que ocurre con ellos aquí terminamos la clase de hoy muchas gracias y nos vemos si Dios quiere la semana que viene el domingo que viene Shalom Shalom buenas noches a todos gracias y nos vemos en la próxima clase